Hola, un saludo, hoy he venido a grabar a una chuchería, una curiosidad que hay acá es que chuchería le dicen a un lugar donde venden solo productos de dulces, solo chucherías así como lo que le decimos allá en nuestro país, que es este churritos, aquí venden todo este tipo de productos. Algo que me llamó la atención es que venden productos también, por ejemplo, venden dulces, nosotros les decimos dulces, pero aquí se les llama chuches, aquí en España, sin azúcar, miren que bonito, hay chocolates y hay de todos los precios y también venden en esta área, que lo venden siempre por kilos, me llama bastante la atención porque es algo para mí. Para la gente que me mira del país, que hay diferentes clases de dulces que hay hasta sin azúcar, entonces eso es curioso porque hay para la garganta y de todo, es bien bonito porque, y eso sí, que aquí los venden pesados, nosotros no es como allá, que los venden así, este, como se llama, como uno, que los venden en bolsitas, ya no, que uno viene y los agarra, no. ¿Quieres solo 100 gramos? Sí, 100 gramos. Sí, 100 gramos, miren, yo me he comprado de estos, porque estos supuestamente son para la garganta, no me lave la garganta, y no tienen azúcar, eso es lo curioso. Ahora, si quiero con azúcar también, ay, con azúcar, pero, es mejor sin azúcar cuando uno anda así. Además tienen estas curiosidades aquí, o sea, la verdad, una tienda muy bonita, en la cual uno puede escoger, ahí está caramelos, con azúcar y sin azúcar, miren que bonito. Así es que, ahí es donde uno pueda escoger. ¿Cómo lo puedo pasar aquí? Así es que, miren, este videito corto les quería dejar ahora, así es que, miren, estas son las chucherías aquí. Esto es algo que en el país no existe, las decimos tiendas, no les decimos chucherías. Así que, con estas imágenes de este lugar, quería dejarles ahora y pasarles a saludar un poco. Y, bueno, una curiosidad para mí, tal vez para los españoles, para las personas aquí de España, no, para mí sí, porque uno allá, pues, va a las tiendas y de allí hay a los dulces. Pues, aquí todo es como más ordenado y es más diferente, porque le dicen chucherías y ahí venden exclusivamente dulces. Y, como que nosotros allá le llamamos churritos, eso es muy bonito para mí, me parece. Y esa curiosidad quería mostrarles ahora, que es algo que, pues, muy bonito y muy ordenado. Y eso, que siempre lo venden por gramos, no es como allá, que es diferente, todo cambia en cada país, todo es diferente. Así es que, con estas imágenes quería despedirme este día.